Entonces la pregunta, Irma, no es tanto que debes dejar de comer o no, es ¿de dónde nació ese cáncer? Si ese cáncer probablemente nace de un patrón, de un patrón de alimentación, de un patrón de estrés, de un patrón de vida, de unos comportamientos que probablemente a esas células no le eran viables y que se manifestó en esta lesión que llamamos cáncer. El cáncer por lo general tiende a alimentarse en mayor concentración de glucosa, depende mucho de la glucosa para su crecimiento y sus funciones celulares, como otras células no malignas. Y estas células también crecen y crecen a través de una hormona que es similar a la insulina, que se llama factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, IGF-1, así se llama. Entonces fíjense que hay dos cosas importantes, el combustible que hace que la célula crezca, se divida y la que hace que crezca en número y tamaño la insulina, en este caso es el factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces por eso lo importante aquí no es quitar alimentos ni ponerlos, es no hacer convergencia. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Vamos entonces a responder esta pregunta que nos manda Irma Mendoza y nos dice Buenos días doctor, gracias por su conocimiento. Soy una persona de 63 años y me diagnosticaron cáncer y me dieron la primera quimioterapia. Yo quiero preguntarle qué puedo comer y qué no. Por favor, espero su respuesta y Dios lo bendiga. Bueno, vamos. Entonces, fíjense ustedes que el gran patrón que tenemos cuando tenemos una persona con cáncer es hacer ese tipo de preguntas como ¿qué debo comer y qué no? No es que tengas que quitar alimentos ni restringir el consumo y aumentar el consumo de otros. Es que el cáncer nace por algo que estamos haciendo. O sea, ¿qué es el cáncer? Es una condición en la cual una célula, una célula pequeñita, digamos, pierde el control, es decir, pierde el reloj. Y cuando pierde el reloj, ella comienza a crecer y a dividirse de una forma que no le corresponde. Aumenta el ciclo de vida, aumenta la división celular y comienza a formarse una masa. Eso es a lo que nosotros denominamos metabólicamente un cáncer. El riesgo es que esa desinformación o esa falta de horario de esa célula se vaya y se disemine por el sistema y se genere lo que nosotros denominamos metástasis. Eso es el riesgo. ¿Qué ocurre cuando la célula crece? Pues puede, a través de ese crecimiento, dañar algo que está aledaño, un órgano, una vía sanguínea, un nervio, una vía linfática, una vía venosa y puede, obviamente, poner en riesgo el equilibrio y las funciones de la persona, en este caso, la bioquímica. Entonces, cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, lo que nos están diciendo es, mire, tiene un comportamiento celular que no es normal. Vamos a atacarlo desde el punto de vista quimio, es decir, desde la parte química. Vamos a hacer una radio, por ejemplo, desde el punto de vista radioterapéutico, vamos a irradiar esas células para que no crezcan. Y probablemente el médico decida, a posterior, dependiendo de la lesión, remover una parte de esa lesión para retirar esa información del sistema. Eso es lo que actualmente existe. Lo primero que tiene que hacer una persona que tiene un diagnóstico de cáncer, efectivamente, es ponerse en manos de su servicio médico, solicitar una cita con su servicio de nutrición clínica, porque es importantísimo dar un diagnóstico nutricional al paciente porque, ostensiblemente, va a cambiar. Va a cambiar con la quimio, va a cambiar con la radio, va a tener secuelas. Y esto hay que ponerlo, obviamente, en manos de un equipo interdisciplinario. En este caso, muchas veces está el cirujano, está el oncólogo, está, por ejemplo, el trabajador social, está el psicólogo y está el equipo de nutrición, que es sumamente importante para este tipo de atención de un paciente con cáncer. Entonces, en este orden de ideas, lo primero que tienes que hacer antes de que comience todo este proceso es eliminar la convergencia de moléculas. Esto va a reducir en la sangre tanto los niveles de glucosa como los niveles de insulina. Esto no es quitar alimentos, es no combinarlos desde el punto de vista de la alimentación molecular, es decir, no mezclar de forma aberrante las moléculas, no combinar, como decíamos hace unos instantes, ese pan multigrano, porque estamos haciendo convergencia de moléculas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya una vez tengamos claro qué es lo que se va a hacer, qué medicamentos eligió, cuántas sesiones de quimio, cuántas de radio, si se requieren las dos o no, si hay algo más como una braquiterapia, si existe la posibilidad de hacer una cirugía, ahí sí se hacen modificaciones de algunas sustancias que pueden ir en contra, por ejemplo, de la quimioterapia. Por ejemplo, hay algunos alimentos que tienen ciertas sustancias que no hacen o no comulgan del todo bien desde el punto de vista físico y químico con algunos agentes quimioterapéuticos. Entonces, de nada nos sirve que un paciente que esté en quimio esté concomitantemente consumiendo sus alimentos porque va a hacer una interacción fármaco-alimenticia que va a llevar a que no funcione ni el esquema nutricional ni el esquema quimioterapéutico. Entonces, por eso es muy importante no comenzar a decirte qué debes quitar y qué debes poner. Lo primero que tienes que hacer es eliminar la convergencia de moléculas, Irma, para poner entonces, ahí sí, en manos del servicio de nutrición clínica, las modificaciones dependiendo de lo que el oncólogo esté utilizando para el tratamiento de tu condición. Bueno, Irma, entonces, con mucho gusto te esperamos aquí en Alimentación Molecular para que podamos tratar efectivamente ese tipo de lesión que en este momento está siendo atacado desde el punto de vista quimioterapéutico.